Hola mis panas, si se que suena raro pero pechugas coloquendo xdd. bueno aqui vamos con el video del dia xd y una cosa mas jajajaja. me activo torre. Bueno hoy en este video voy a explicar porque no he subido videos en mi canal durante mas de uno mes y medio o no lo se xd. bueno esta es la historia hace mas de dos meses en coincidencia el dia 13 o 14 de enero o no se xd estuve haciendo mi servicio social en una escuela y de pronto me empezó a doler mucho la espalda y pensé que era porque cargaba cosas pesadas pero cuando llegue a mi casa me dio, un dolor en todo mi cuerpo, cuando termine de comerme y fui a mimir pero al cabo de un rato me sentí peor porque me dio fiebre muy fuerte. luego me tomé un paracetamol y la fiebre se fue por unas horas luego regreso pero mas fuerte, luego de un rato en la noche me empezó a dar tos y me espante ya que me dije a mi mismo esto es el bicho y no exactamente el cr7 sino el otro bicho. ya después en el, siguiente día me fui al medico para que me recetara unas medicinas en caso de que fuera el bicho. una vez con el médico me diagnostico que no era el corona sino su variante o mi. ya después de salir del consultorio me fui a la farmacia a comprar los medicamentos y después irme a mi casa a descansar. le dije a mis padres sobre mi situación y me aísle de ellos para evitar contagios. por suerte y gracias a dios que nadie se contagio. una vez alisado estuve pensando que iba a hacer con los pvp pendientes además de mi canal de youtube. navegando por tiktok me encontré con un buen tiktok y me gustó mucho y ese tiktok se llama lo hicieron héroe porque como villano nadie podría detenerlo así que hice en unas semanas varios vídeos de ese audio para que mi canal no muriera además de que estuve, por más de dos semanas aislado así que eso era lo único que podría hacer no grababa nada de vídeos por el motivo de que tosería casi todo el rato además de que no quería espantarlos a todos sobre mi situación. bueno después de dos semanas aislado al fin pude superar el bicho. luego pasé tres días en casa por seguridad luego volví a hacer mi servicio social para terminar mis horas que eran un total de 480, ya después seguí grabado vídeos pero no con mi voz ya que estaba algo ronco. luego de unos días volví a youtube con un mini especial de san valentín ya que no quise que ese día pasara de lado en mi canal, ya después de ese vídeo hice otro vídeo de minecraft con junior dándole un final medio digno a la serie ya que casi todos se habrían ido de allí. ya después hablaré sobre el reino mg la serie de minecraft en donde estuve. después de ese vídeo grabé otro vídeo hablando, sobre los pvps y tranquilos ya que el sábado que viene jugaré con ustedes los pvp así que estén atentos el día sábado a 4 pm hora méxico xd. bueno ya de ahí seguí grabando vídeos. quiero mencionar que no voy a grabar vídeos diario por el motivo que estoy en la escuela en la tarde en presencial así que los días sábado y domingo subiré vídeos y quiero mencionar que en algunas extrañas ocasiones subiré, vídeos en los días que voy a clases pero no será diario perdón por estar inactivo por estas semanas y meses esa fue mi situación y tranquilos que si grabaré vídeos con frecuencia en los días que les di así que activen la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. ahora hablamos de la serie de minecraft plane pechugas. y si se que les prometí que planeta pechugas se estrenaría en, febrero pero por las situaciones que explique no puede además de que estuve en reino mg. y pregunta que es cuando se va a estrenar la serie de minecraft bueno se estrenará oficialmente de abril 8 ya que quiero conseguir más mods además de que quiero que tenga una historia de mi personaje que en un siguiente vídeo lo haré explicaré todo lo que paso así que estén atentos a ese vídeo ya que será, primordial para que veas la serie. bueno y aquí la otra pregunta ¿por qué necesitas más tiempo para buscar mods? bueno es porque los mods que usaba estaban algo rotos uno de ellos era el de la bruja que spameaba enemigos a cada rato y no tenía límite de enemigos así que lo quite. ya de ahí añadí más mods pero uno de ellos no funcionaba bien y fallaba mucho el juego así que lo eliminé. hoy en día, aún sigo buscando mods para que la serie se épica con muchos enemigos así que esperen el día 8 de abril aún no sé a qué hora lo voy a publicar así que estén muy al pendiente el día 8 de abril. antes de terminar con el vídeo quiero mencionar de que si les gustó el loquendo y quieren ver vídeos de este estilo con la voz de loquendo solo dígamelo en los comentarios y lo siento si no hablo con mi voz es que no quise que el vídeo fuera muy largo ya que literalmente hice una prueba y el vídeo duró más de 13 minutos con 30 segundos. y bueno chicos hasta aquí va a terminar el vídeo y les dejo con lo que resta del juego x de bueno chao. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video